...los idiomas. ¿Cuál es el disfraz que más te gusta del Mochocota? Parece que viene de vestido de Artañán. Vamos a ver. Pues todos los que sacan tienen un significado para él, yo creo, ¿no? Así es, sí. Ahí tiene usted este luchador que tiene una colección extraordinaria de trajes. Desde luego es un traje estilo medieval. Por un instante, cuando le vimos, los adornos parecían que vendrían al estilo de los tres mosqueteros... ...porque en ocasiones saca el traje de Atos, de Portos, de Aramis, en ocasiones del burlador de Sevilla. Es un luchador de mucha pimienta, de mucho colorido. Es un luchador muy pequeñito, pero usted ya lo conoce. Se desplaza con mucha habilidad arriba del ring. El Mochocota va de compañero con Fishman y con Tony Veneto. Aunque en Italia realmente es Veneto, pero aquí le decimos Veneto. Lo correcto es Vía Veneto. Aquí le conocemos por Veneto. Rayo de Jalisco, este luchador... ...que en ocasiones... ...hace unas actuaciones sensacionales, como el quite por las afueras... ...de Pepe Ortiz, que tanto le gusta a la multitud. Ya vienen por los pasillos. El villano viene cargado. Tiene mucha categoría a este luchador, lo traen en hombros. El villano tercero. Es el campeón de la UWF... ...y empieza el Mochocota a hacer de las suyas. Y ahí tiene usted... ...con todo su orgullo derribado el rayo de Jalisco... ...está derribado también Villano. Oigan esto. Así que el Mochocota es el capitán del bando. El Mochocota, ahí lo tiene usted en acción. Ustedes vieron la gente cómo salió de estampida. Hacen mucha confianza y los luchadores, usted ya sabe. Aquí va a sonar el silbato. Adelante, doctor Morales. Bien, vamos a lo que es la actuación... ...del átigo lagunero, el gran Fishman... ...cuando ahí aparece el actual campeón mundial... ...de la categoría de peso medio... ...de la NWA... ...el gran Cochis. Este es el Mochocota, el hombre nacido en el Fuerte Sinaloa. Cuando regresamos contigo, Marquez. Muchas gracias, doctor Morales. Tiene para ustedes después una presentación sensacional... ...de uno de los grandes luchadores de esta época. Aquí sigue la primera caída. Ahí está el Mochocota. Estrellando en la unión de las cuerdas al gran Cochise. El gran Cochise. Un estallido complicado realmente... ...de la raza mestiza. Este es el gran Cochise. Ven el tratamiento... ...sobre la panterita rosa, sobre el villano. Ahí está Fishman. Y como siempre, el Mochocota. Este es el más pequeñito de todos, pero el más sabio, el más fuerte. Generalmente, al empezar las luchas, es tratado muy cruelmente... ...pero al terminar, él es el amo. Él puede perder una batalla, pero nunca pierde la guerra. Y por eso la gente... Mírenlos de acción. Es increíble con ese cuerpecito. Le faltan dos dedos. En una campal, en una mordida tremenda, y se los arrancaron. Y lo más cruel es que todavía está investigando quién les comió los dedos. Ese es el Mochocota, el hombre que llena las arenas. El hombre que siempre prepara la victoria. Es como si dijéramos... ...la caballía ligera de Napoleón. Pero un Napoleón, para el cual nunca hubo... ...Waterloo, brilló siempre el sol... ...de las grandes batallas. El sol de Milchius. El sol de Flandes. ...que jamás sufrió una derrota. El sol de Austerlitz. Napoleón acabó en Santelén. Ahí empieza... ...a complicarse las cosas... ...cuando el gran Cochise se enfrenta. Esto es ilegal porque hay cuerdas. Pero mire usted el tratamiento a la derecha. El tratamiento cruel que están haciendo aquí... ...sobre el Mochocota. Así empiezan siempre las luchas con el Mochocota. Ya verán dentro de unos 20 minutos... ...como la historia generalmente cambia. Ahí le aplican la Ukihuasa. Ahí contraataca. Y lo sacan por arriba de la tercera cuerda. Y ahora el gran Cochise... ...olvidando la caballerosidad... ...trata de luchar abajo del rinco. La Panterita interviene... ...contra Fishman. Así que se luchen todos los frentes. Y nuestro productor tiene que hacer... ...mil y una combinaciones... ...para llevar a ustedes todo lo que pasa. Aquí sale el rayo de Jalisco ahora. El rayo de Jalisco a la carga. Contra Tony Benetton. Ahí está. Le aplican un candado... ...y después la plancha sensacional. Pero Tony es muy fuerte. Ahora le hace el baile. El zapateado que le acostumbra. Es un luchador que tiene mucha pimienta... ...mucha gracia, mucha estrategia. Vamos a ver esto. El campeón del mundo rehúye la pelea. Usted ve los ademanes. Lo está invitando a que entre a la mitad del rinco. Y entonces está indicando que tiene miedo. Han llegado muchas cartas, por cierto, de... ...el barrio de Harlem. Todos los viernes están viendo la televisión... ...en el barrio de Harlem. La música de jazz entró justamente a Nueva York por ese barrio. Ahí, cerca está el bronco. Cerca está Yankee Stadium. Cerca está el río de Harlem también. Mire usted esto. Y es que la gente compara la velocidad de la lucha mexicana... ...con la lentitud, podríamos decir, de la lucha de Norteamérica. Mirsal Mochocota se estrelló en el poste. El gran cochí se la trae con él y el italiano se mete. Pesa muchos kilos. Le dan la vuelta completa de arpín clásica... ...de la lucha septentrional de España. Ahora el tope volador, invertido. Algo de la escuela del gran Tony Salazar. Se entona la guayena a su propio compañero. Aquí viene una rana. Y ahí está la rana. Fishman está fuera de combate. El Mochocota provocando, como siempre, una guerrilla. Y en la guerra moderna, la guerrilla es muy importante. Mire usted abajo del ring. El Mochocota parece que no quiebra un plato. Ya verá usted para la tercera caída... ...si es que la lucha se prolonga. La multitud está gritándole a Villano. Ahí abajo del ring, el gran cochice. Ahí está el gran cochice. En un duelo tremendo con el Mochocota. El árbitro interviene. Y aquí tenemos otro duelo. Abajo. Ahí tiene usted a Fishman. Y ahí tiene usted al villano tercero. Ahora abajo del ring, el Mochocota. Tratado muy cruelmente, por cierto. Y ahora es el gran cochice. Y el Mochocota empieza a vengarse. La ley del talión, pero a su manera. Dos ojos tuyos por un ojo mío. Dos dientes tuyos por uno mío. Ese es el Mochocota. Ojalá y no sean cuatro dedos tuyos por dos dedos míos. Y él cree justamente que el villano fue el que se los arrancó. Vamos a la segunda caída. Ahí está el Mocho. Le aplican la doble Nelson. Esto es ilegal porque es abajo del ring. Pero el refere debe contar. Ningún refere cuenta. Los referees han perdido la cabeza. El refere debe contar y entonces obligará a que los luchadores suban arriba del ring. El refere perdió la cabeza. El refere no cuenta. Ahí ya se metió la panterita. Pero Fishman ha rehuido toda la noche. El duelo con la panterita. Hay ademanes. Qué bueno que hablan debajo de las máscaras. Porque los que saben leer los labios. Entonces, aunque con faltas de ortografía quizá. Pero serían palabras un poquito gruesas. Un poquito de gramática parda. No la gramática de Cervantes, nena. Ni el inglés de Shakespeare. Dicen que Fishman es inglés. Fishman, desde luego, es el pescador. Y aquí sigue el duelo. Ahí tenemos. Aquí está la toma. Aquí está el duelo. El Mocho Cota, como siempre. Picando por aquí, picando por acá. Provocando muchas situaciones. De arriba del ring, un doble tirante. Y el refere se llevó algo ahí. Algo le tocó al refere. El candado volador de Fishman, sobre el rayo de Jalisco. ¡Va a volar! Ahí viene el Mocho Cota, que empieza a ser de la suya. Pero entonces se mete... Es que hay un duelo personal... ...entre el gran Cochise y el Mocho Cota. El gran Cochise, que no tuvo balbuceos de frágil infancia. No nació entre aromas de Guerlain, ni se crió en pañales de lino y de seda. El trueno fue su música. Ese es el gran Cochise que he tomado de los cabellos aquí. Por el Mocho Cota. Ya ve usted. Él sigue la regla del Judo. El Judo es algo así como un camino suave. Aprovechar el vuelo del rival para sacarle partido. Y por eso el Mocho Cota puede luchar con hombres que le aventajan con 30 y 40 libras. Vamos en libras, que es el idioma de ustedes en el norte del país. Una libra, poco menos de dos libras, poco menos que un kilo. Ahí están nuestras cámaras. ¿Va a haber un faul? Ahí lo tiene usted el faul. Y el árbitro no lo ve. El árbitro no está viendo. O cuando menos, no demuestra energía para descalificar. El árbitro no descalificó. Y es que, repito, los árbitros, quizá por temor, están casi siempre del lado de los rudos. Ahí está el Mocho. Ahí están estrellando la panterita. Es Fisman el que lo estrelló. Todo esto es ilegal. Y otra cámara nos lleva ahora arriba del ring. Vamos a ver qué hace aquí el Mocho Cota. Ahí está la venganza del Mocho Cota. El golpe de Croch. Y dice, soy el mejor de todos. Y tiene razón. Porque con ese cuerpo, concediendo siempre tantas libras de ventaja, Dempsey decía, por cierto, aquel gran campeón del mundo, entre más grandes, más pronto caen. Y recuerda al gran Jack Dempsey. El hombre que una noche concedió 70 libras y conquistó el campeonato mundial allá por 1919 contra el gigante Jess Willard, que era todavía más grande que Primo Carné, el gigante italiano. Acabó con la era de los mastodontes en el boxeo. Ahí está el Mocho Cota, despachándose con la cuchara grande. Han regresé a Antor, que decían, que dirían en Francia, o sea, un vengador de agravios. Tú me la hiciste, fraile Mostén. Tú me la hiciste, tú te lo ten. Ahí lo tiene usted. Y va a volar Fisman, está muy lejos. ¡Qué vuelo tan sensacional! ¡Fuera de combate! La Panterita Rosa. El villano tercero, fuera de combate. Y puede ser una lucha por el campeonato. Pero hay un viejo duelo entre estos luchadores. Ahí están los vencedores. Porque no hay nada más hermoso que la victoria. Solamente los ojos de Pilar, la nueva reina de la lucha libre. El Mocho Cota en acción. La repetición es ahora para ustedes. El vuelo sensacional. El toque. Los tres segundos de reglamento. Y se acabó la caída. Ahí tenemos el fin de fiesta ahora. Y vamos en vivo otra vez. Por eso les decimos que la lucha mexicana es la mejor del mundo. El silbato suena. Están empatados a una caída por bando. Ahí empieza Fishman a hacer de la suya. Saben que la nueva reina está viendo la lucha y los luchadores dan todo lo que tienen. Por su patria y por su dama. El ring está despejado. Pero ahí podemos ver la cabellera del Mocho Cota que rivaliza con la cabellera de María Félix. Pero no se la toque usted. Se preguntará a María o al Mocho Cota. No hemos dicho a cuál de los dos. ¿Qué conste? Ahí es el gran cochice. Y el Mocho Cota se lo pide. Y hacen un gol de campo con este tremendo luchador. Ya ven ustedes en el mundo del judo ahora el crotch. Y es que la lucha libre es una comunión entre el alma del luchador y el alma de la multitud. Eso es justamente la lucha libre. Eso es ilegal. Y el árbitro lo permite. Está descuartizando a la panterita rosa. Y el faul clarísimo. El faul clarísimo. Qué difícil es en las luchas de relevos ganar para los limpios. Cuando un luchador tiene la caída casi ganada viene por la espalda un rudo una patada en la nuca y rompe la llave. La lucha en el tapiz de uno contra uno es diferente, pero la lucha de tres contra tres de dos contra dos a menos que limpio se canse de ser limpio y haga lo que el gran cochice ahora. Ahí está el gran... Pero el Mocho Cota. Ahí está el gran cochice. El Mocho Cota reclama. El Mocho Cota está pidiendo la descalificación. Él hace todo lo que puede por su causa. El gran cochice repartiendo bofetadas. Vemos sangre en la boca del gran cochice. Y se le da la estrella. El Mocho Cota protesta en todos los idiomas que sabe y en los que no sabe también. Y en los que está aprendiendo. Otra vez el crotch. Pero está solo... Está solo el Mocho Cota. Y aquí están vengándose. y a menos que lo rescaten el Mocho Cota que es el capitán está completamente perdido. Ahí viene la panterita. Pero son tres contra uno. ¿En dónde está Fisman? Es lo que se preguntarán ustedes y nosotros también. ¿En dónde está el italiano? ¿En dónde está el italiano? Nada. Sigue pasando un mal rato el Mocho Cota. El Mocho Cota está con la cara llena de sangre. No sabemos si es de la del o la del gran cochice. Aquí contesta. No cabe duda es uno de los valientes del ring. Y ya cambió la oración por pasiva. Ahora el gran cochice. Lo reciben con un par de patadas. Pero vuelve a la carga. La rana. La rana. Y la rana. Tres caeros como llaman en Japón arriba del ring. Los tres caeros o sea los batracios como llaman allá. Pero nada. El Mocho Cota reacciona. Parecían completamente perdidos. No fue suficiente la rana como ustedes pudieron apreciar. Ahora tenemos a Fisman. Han estrellado al rayo de Jalisco. y a la panterita rosa. Aquí está la contestación de los rudos. Las patadas perfectas. El Mocho Cota reparte. Pero vuelve a quedar solitario. Es una hombrada sensacional. ¿A qué le está haciendo? y lo botaron por arriba de las cuerdas y van a volar. Un verde parpadeo de cementerios cuando un luchador vuela así. Nunca se sabe lo que va a pasar. Miren usted cómo quedan. El Mocho Cota contra el Gran Cochise le da la vuelta de Arpín. Naturalmente abajo está el tiradero. Ahí hay cuatro luchadores. Arriba del ring esto que ven ustedes que es definitivo. Ahí viene la rama. Vamos a ver quién la aplica. La inteligencia del Mocho Cota. Dos. Ahora está el Gran Cochise. Ahora fuera. No cabe duda es de los valientes del ring. Ahora el brazo. Ahora el centón a la guayina. Ya le decíamos dentro de 20 minutos él está ganando la guerra. Los compañeros más fuertes están fuera de acción. Pero él siempre es el más sabio. Ahí lo tiene usted. El toque de espaldas. Dos. Y tres. Sucumbió. Pero ha estado realmente grandioso el Mocho Cota. Los vencedores ahí están gozando la victoria. Pero a final de cuentas el hombre que presentó la tremenda resistencia fue el Mocho Cota. ahí están los vencedores. El italiano quiere una lucha. Dicen que ellos han ganado. Ahí está el Mocho Cota como siempre pidiendo guerra. quiere exponer la cabellera. Va con la comisión. Quiere la cabellera. La cabellera del gran cochice. para el Piel Roja simplemente el escalpelo es una cosa de familia. Los abuelos, los tatarabuelos. se ha visto en las películas. Ahí va con los señores de la comisión de lucha libre. Quiere la cabellera. Vamos a ver si la aceptan. Ahí va a subir ya el maestro de ceremonia. El anuncio de ring. Vamos a ver si la aceptó. El Mocho Cota está bañado en sangre pero qué valiente. Nunca le hemos admirado más que hoy. Ahí está el reto. Vamos a ver cómo contesta el Piel Roja. Ahí está. Vamos a ver si acepta el reto. Ahí sigue planteándose el duelo. Vamos a ver si acepta el reto. repeticiones para cuando no haya nada arriba del ring. Nuestro productor con inteligencia. Ahí está mientras tanto muchas cosas. Y en cuanto se despeje el ring tendremos repeticiones para hacer. Porque en ocasiones hay cosas sensacionales. aquí está planteándose aquí está planteándose Ahí está el Mocho Cota contra el gran Cochise. Ahí están los duelos. Ahí está la panterita. la panterita haciendo indicaciones de que le temen. En cuanto se despeje todo esto tendremos las repeticiones para ustedes. Pero algo puede pasar aquí todavía. Ahí está el Mocho Cota. Ahí está el bando. Pero parece que ya se conformaron con la derrota. Aunque en la derrota el más brillante de todos ha sido el Mocho Cota. El ring empieza a despejarse ya. Ahí están los vencedores. Ahí se toma la cabellera. Aquí la repetición es ahora sí para ustedes. Ahí ven ustedes al Mocho Cota. ¿Ustedes qué opinan? Lo valiente que ha sido él se metió a la jaula de los leones y de los tigres. Se lanzó al foso donde estaban los caimanes en el castillo y aguantó la acometida valientemente. Pero su ejército estaba derribado abajo del ring. Ahí tiene usted la rana. Ahí estaban las tres ranas. Aquí parecía que esto terminaba pero nada. Se zafaron de las ranas. Ahí estaban estrellándolos y el Mocho Cota como siempre nunca ha estado más valiente que esta noche el Mocho Cota. Gocen ustedes con las repeticiones de oro de 24 kilates. Ahí tiene usted del Mocho. Ahí lo sacaron por arriba de la tercera cuerda. Ahí está el vuelo sensacional. Se recuerda el vuelo sensacional de los luchadores. perfectamente escuchamos las instrucciones de esos hombres que tienen tantas imágenes que están escogiendo para ustedes la mejor y que tanto los admiramos. El compañero Garza llevando magistralmente esta grandiosa demostración de la lucha. Está preparando un micrófono entre la multitud. no es fácil hacer todo esto porque la gente está encrespada. Aquí tenemos más repeticiones para ustedes. El doctor Morales se encuentra por ahí abajo en ringside. Aquí está el toque de espaldas. Se recuerda todo esto. En Mocho Cota se veía naturalmente agotado, exhausto. él estaba llevando el peso de la lucha. Ahí estaba la rana. Definitiva. Pero qué valiente. Abajo está Benito porque Tony no subió a tiempo. Lo dejaron completamente solo y ahora sí estamos en vivo con ustedes. Ahí está la gente esperando la acción de la siguiente caída. La lucha será la quinta. Sensacional. El perro aguayo se puede ver la multitud como está rodeando completamente el ring. No hay ídolos más grandes que los luchadores. La gente que es tan fiel. Aunque llueve, aunque truene, relampaguee, siempre hay grandes entradas todos los viernes en esta grandiosa arena.